¡Suscríbete al canal! Comencemos con ello. ¡Oh, por cierto! Este está centrado en PvE. Habrá otro centrado en PvP. Si le das like. Y también tendréis la web de donde he sacado estas estadísticas abajo en la descripción. Destiny Tracker. Y veréis que arriba del exótico os pongo en la barra azul la cantidad de gente que lo usa. En la barra roja la cantidad de muertes que se ha sacado con el arma. Y en la barra naranja la cantidad de tiros de precisión que se han conseguido con ella. Ahora sí, comencemos con el pinche vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego. Al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris. Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla. Y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. De peor a mejor. Porque, ¿por qué no? Así te ves el vídeo entero. Empezamos con la espada Lamento. Esta nunca ha bajado del top. Esta es increíble para causar DPS a jefes. De fondo en pantalla, podéis ver cómo termino con el jefe de la mazmorra profecía de una sola fase de daño. Hay que decir que también estaba usando el pozo, pero es increíble. O sea, sigue siendo de las mejores armas para causar DPS y se podría decir la mejor. Si no fuera porque te obliga a acercarte al enemigo al que te estás enfrentando. De cualquier modo, puedes stunear a muchos. Incluso siendo de esos que te matan de un solo toque. Depende de cómo la haces. Si te acercas, stuneas, sacas el ataque. Puedes llegar a manejarte con ella. Es increíble. O sea, esta no me sorprende que siga en el top. Porque es muy buena para causar DPS. Y probablemente estuviera en un puesto más alto. Si no fuera porque requiere el DLCD más allá de la luz. Luego, tenemos el Arco Trinidad Macabra. Este, no tengo ni idea de por qué está en el top. Sinceramente, o sea, en mi opinión. Adivinación de Tiku tendría que estar aquí. En cualquier caso. ¿Sabes? Porque es que no está en el top. O sea, en lugar. Antes de Trinidad Macabra. Pondría Adivinación de Tiku. Pero, ¿cuáles son las razones por las que la gente está utilizando este arma? Bueno, lógicamente por el catalizador que se pudo obtener. Creo que la temporada pasada. O muy recientemente. Esa es una de las razones también. Porque podemos stunear campeones de sobrecarga. Y no va nada mal. ¿Vale? Para causar DPS. La una sí. No tengo ni idea de por qué Adivinación de Tiku no le ha quitado el puesto. Decídmelo vosotros en los comentarios. Quizás es por la necesidad del daño de Arco. ¿Vale? Para depender qué actividades. Quizás gran maestro. Decídmelo vosotros en los comentarios. Adiós. ¿Vale? Porque quiero saberlo. Luego. Tenemos Cetro de Ager. De nuevo este probablemente estaría en un puesto más alto. Si no fuera por quien requiere la temporada. Y completar la aventura. Sin embargo es realmente increíble. Y con el catalizador aún más. ¿Vale? Si no el catalizador ya es increíble. ¿Vale? Porque si lo utilizas junto con la subclase de Stasis. Puedes generar. Bueno. Montones de orbes. También puedes generar energía de granada. Clase. Super. Lo que más te interese. Si juegas con los aspectos y fragmentos. Y de hecho subió un build especial para regenerar la super constantemente. Y poder sacarle partida al catalizador. ¿Y qué hace el catalizador? Pues básicamente consume tu super mientras disparas. Y puedes disparar infinitamente hasta que se consume por completo la super o la munición. Y es increíble. O sea de fondo habréis visto como termino por ejemplo con un imparable sin necesidad de stunearlo. O sea sin stunearlo. ¡Pau! Lo bajo con él y me queda más de tres cuartos de la super. Y como os digo. Depende con qué builds. Pues puedes estar recuperando esa super constantemente. Y además también va muy bien porque cada dos enemigos que eliminas congelas al resto. Y si es que es realmente increíble. Y 100% estaría en un puesto más alto. Si no fuera porque requiere la temporada. En mi opinión. Y bueno también pues la subclase de Stasis. Hay gente que igual tiene la temporada pero no tiene la subclase de Stasis. Pero sí. Si tienes la subclase de Stasis. Ese arma y el catalizador. Úsala. Chécate mi vídeo también. Luego. En el cuarto puesto tenemos Mitoclast AVEX. ¿Por qué está aquí? Bueno. Pues por decomposición de partículas. El modificador de temporada. Si no fuera por eso. No estaría pegando tan duro. Y no se estaría usando tanto. Otra de las razones por la que se está usando más. Es porque esta temporada. Podemos stunear con fusiles de fusión y lineales. Y da la casualidad de que esto lo es. Vale. Así que eso es genial. Y no solo por eso sino porque tiene munición infinita. Básicamente es un arma. Que te permite stunear imparables constantemente. Nunca vas a quedarte sin. Así que va genial para actividades de alto nivel. De fin de juego. Luego. Probablemente. Esta también estaría en un puesto mucho más superior. Si no fuera porque muy poca gente puede hacerse con ella. Vale. Tienes que terminar cámara de cristal. Y no solo eso. Sino que tener suerte. Que es what. Te deseo suerte. En todos los vídeos. Lo primero que os doy. En las intros son exóticos. A veces no te das cuenta. Si no ves mucho mis vídeos. Pero todos son exóticos. Para ti y para tu cuerpo. Suerte. Y si es posible que bueno. Definitivamente se dejará de usar tanto la próxima temporada. Aunque en mi opinión supongo que seguirá estando bien. Le aplicaron unos buffs recientemente. Y si que se siente bien. Luego. Tenemos marchitador. Marchitador. Os lo dije incluso antes de que empezara la temporada. Es un arma realmente buena. Vale. Para sustituir a anarquía. Vale. Antes utilizábamos anarquía para disparar y olvidarnos de los problemas. Ahora utilizamos marchitador para disparar y olvidarnos de los problemas. ¿Por qué es tan bueno? Pues si tienes el catalizador puedes disparar en lanzagranadas. Luego cambiar a tu secundaria. Por ejemplo en su fusil. Limpias un poco. Si tienes la Ikeros generas una célula. Y luego cambias otra vez a marchitador. Y pegas otro tiro. Y vuelves a cambiar. Y así constantemente. Porque con el catalizador cada vez que guardas el arma durante 1 o 2 segundos se recarga. Entonces cada 1 o 2 segundos pegas un tiro. Entonces cada 1 o 2 segundos estás limpiando grandes áreas de enemigos. Vale. El charco que crea en el suelo. O causando buen DPS. Porque es un muy buen arma para causar DPS. A jefes o a poderosos en general. O sea es realmente increíble y súper recomendada en todo tipo de desafíos. Al margen de eso también puede generar células. O sea no tengo ni idea de por qué. Creo que no es necesario tener Ira de Rasputin. De hecho no tendría sentido. Porque se supone que requiere daño solar. Pero sí. O sea he comprobado que con marchitador. Si tienes al menos un modificador de células como Alcance Global. Y quizás necesitas la Ikeros. Vale. Sí quizás era eso en plan marchitador y tener la Ikeros equipada. O sí creo que eso es la forma en la que lo activo. Básicamente disparas marchitador. Cambias a cualquier arma de Ikeros. Que genera células. Y te genera la célula. Sí me parece que así es básicamente como funciona. Y creo que debería hacer un vídeo dedicado. Pero en otra ocasión. Por ahora pues esas son las razones por las que lo peta tanto. Luego. Ya en el puesto número 2. Tenemos Chinófago. Este siempre ha sido la hostia. Y. De hecho lo es aún más. ¿Por qué? Porque aumentaron el daño de las ametralladoras. Y se vio beneficiado por ello. También no tanto como el resto de ametralladoras. Pero sí. Le aumentaron el daño. Y piense que mucha gente dejó de usarla. Porque bajaron el RPM. Los disparos por minuto. Sigue disparando muy rápido. O sea. No ha cambiado prácticamente nada. O sea. Sigo notándolo a casi igual. Dispara quizás un poquitín lento. A veces parece que se atasca. Pero va bien. ¿Vale? Y estáis viendo de fondo. Como termino con el jefe del desafío EXO. Sin recargar prácticamente. Creo que le hice al escribir en alguna ocasión. Pero sí. Con un cargador entero te lo fundes. Es increíble. Es realmente increíble. O sea. Tanto que es que voy a tener que usarla más. La utilicé en este vídeo. Para grabaros el gameplay. Y he estado utilizando otras. Como. Bueno. Las que habéis visto en el top de hecho. Pero esta de hecho. Necesitáis usarla más. Ya la habéis visto. Creo que ese es un buen ejemplo. Y una buena razón. Para que. Para que la uses más mi pano. Y finalmente. En el puesto número 1. Tenemos. Mil voces. Este. Es muy fácil de usar. Esa es la razón por la que se usa. O sea. Lógicamente tenemos. De composición de partículas. ¿Vale? Que aumenta el daño de los fusiles de fusión. Y los lineales. Pero. Además de eso. Es que es muy fácil de usar. Nada más tienes que apuntar. Pegarle el chorro. Pau. Causas un gran DPS. ¿Vale? Todo el mundo puede utilizarlo sin problema. Y. No creo que sea la mejor mejor. ¿Vale? Pero definitivamente pega durísimo. Con el modificador de composición de partículas. Es un muy buen arma. Para eliminar jefes. Y en algunos casos. Quizás limpiar. ¿Vale? Depende de cómo la utilices. Ah. Pero sí. La verdad que esta temporada está pegando muy bien. No creo que la próxima se utilice tanto. Porque el problema de este arma. Es la cantidad de munición que puedes tener. Si juegas bien tus cartas. Con las armas genéticas principales. Si generas munición. Con localizador de munición y tal. Puedes llegar a sacar de partido. Pero. El último nerf que le pegamos. Si no me equivoco. Fue a la munición. Y ese vendría a ser su problema. Entonces. Después de esta temporada. Cuando haya nuevos modificadores. Probablemente. Veamos que este top. Cambie bastante. Pero por ahora. Esos. Están liderando actualmente. El PV. Ahora. Si tu exótico favorito. No aparece en la lista. Coméntalo. Y dinos el por qué. Porque oye. Esto es lo que está utilizando más la gente. No significa que sea lo mejor. Vale. Decidme en los comentarios. Que estáis utilizando vosotros. Y las razones del por qué. Y. O sea. Si. La verdad. Que eso es lo mejor. O sea. No os equivoquéis. Sigue siendo lo mejor. Tenéis que probarlo. Si no lo habéis hecho. Y bueno. Ya os he dicho. El por qué merecen la pena. Cada uno de ellos. Yo creo que. Es un buen top. Lo que no entiendo. Es que hace Trinidad Macabra. Ahí. O sea. Eso es algo que tendréis que responderme en los comentarios. Dicho eso. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Si escuchas eso. Son las campanas de que ha terminado el vídeo. Dile a tu madre que la quieres. Bendiciones. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Dile a tu madre que la quieres.